Jason Orlando Jiménez Galeano, conocido cantante y compositor colombiano del género de la música popular, denunció haber sido víctima de hurto en el municipio de San Gil. El hecho delincuencial presuntamente sucedió después de que el músico colombiano hiciera su presentación en un concierto organizado en el Estadio Ciro el Palomo Silva de San Gil, evento en el cual también se presentaron artistas como Peter Manjerez y Los Tigres del Norte. Según publicó Jason Jiménez en sus cuentas sociales, vándalos habrían violentado el vehículo en el que se movilizaba y del que sustrajeron un bolso con documentos y elementos de valor. Oiga mi gente de San Gil, Santander, nos vamos muy aburridos, muy tristes hermano porque mire una vez más somos víctimas de la delincuencia. Un saludo a toda mi gente de San Gil, se robaron la maleta del manager mío Rafael Muñoz, una maleta negra Mario Hernández, que adentro también tiene un carril Mario Hernández y pues todas sus pertenencias. A pesar del fuerte dispositivo de seguridad por parte de la policía de Estación San Gil y de Santander, durante el concierto los delincuentes hicieron de las suyas, ya que aparte de la denuncia del cantante colombiano también se suman otros hechos delictivos como hurtos de celulares, billeteras y elementos de valor a ciudadanos que hicieron presencia en el espectáculo. Se recepcionaron durante la realización del evento ciertos inconvenientes, entre ellos pérdidas de celulares, de documentos, billeteras, esto en ocasión a las aglomeraciones que se presentaron más que todo en el inicio de este evento. La Policía Nacional estuvo controlando esto, se condujeron 12 personas, entre ellas unas que estaban realizando la actividad del cosquilleo, que es extraer los elementos durante las aglomeraciones. Desafortunadamente no se pudo contar con la denuncia de los ciudadanos afectados, pero sí se pudieron devolver los elementos que habían hurtado. También se logró mitigar la acción de hurto, un sujeto que ya estaba dentro del vehículo, lo tenía totalmente desordenado, buscándole los elementos de valor y la policía llegó, evitó el hurto. Otro hecho delincuencial cometido presuntamente por el mismo ladrón que hurtó pertenencias al cantante Jason Jiménez ocurrió el pasado domingo en el sector de la Sagrada Familia. Allí, mediante un modus operandi similar, donde violentan un automóvil rompiendo uno de los vidrios, hurtando un bolso, celulares, gafas, tarjetas de crédito, dinero y otros elementos de valor. Se presentan dos casos donde rompen el vidrio de los vehículos con el fin de extraer los elementos de valor que se encuentran dentro de los vehículos. Para ello, la Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal y los mismos cuadrantes, los cuales aportan información para poder esclarecer estos delitos, ya se tienen unas labores bastante adelantadas, un sujeto identificado plenamente, se tienen unas grabaciones que se pudieron obtener de las cámaras de vigilancia del sector, donde ya se está realizando el programa metodológico para poder dar captura a través de la orden judicial a este sujeto que en dos ocasiones realiza esta actividad delictiva de hurto. Una de ellas fue el día sábado en la madrugada y la otra el día de ayer, el día domingo en horas de la tarde, mientras se celebraba la misa en jurisdicción del barrio Sagrada Familia. Según las investigaciones adelantadas por las autoridades policiales, se pudo establecer que el presunto delincuente reside en el municipio de San Gil, además que tendría un prontuario delictivo relacionado con hurtos y el expendio de estupefacientes. Se espera que en las próximas horas se logre su captura con el fin de contrarrestar las fechorías que viene haciendo en la capital, turística de Santander.